Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos en esta ocasión vamos a hablar sobre la Juventus de Turín. Un equipo que quiere renacer en Europa tras ya habersele escapado dos años consecutivos la liga de su país y la UEFA Champions League verla bastante lejos. El equipo está teniendo un cambio muy importante y hoy te traigo el proyecto, los fichajes que piensan traer para este mercado. Han tenido salidas importantes como la de Dybala por lo que quieren cerrar bombazos para este mercado. Hoy te traigo todas las opciones que pueden llegar al equipo así que apóyame dejando tu manita arriba, compartiendo el video y vamos con la información. El primero de los refuerzos que suena para este equipo es en la defensa central, hablaríamos sobre el senegalés Khalidou Koulibaly. El futbolista lo ha hecho bastante bien en el equipo de Napoli, ya conoce bastante bien lo que es la Serie A y es uno de los mejores centrales de la actualidad. Tiene 30 años, un valor que ronda los 40 o 50 millones de euros y esta es la cifra que tendrá que pagar el equipo de la Juventus. Vamos a ver qué es lo que pasa, es una opción interesante. Hablaríamos ahora sobre lo que sería la opción para el recambio de Paulo Dybala, el italiano Nicolo Zaniolo. El futbolista que es bastante joven, una de las grandes joyas de Italia, podría terminar llegando directamente al equipo de la Juventus. Se está rondando una cifra entre los 50 millones de euros para cerrar este traspaso. Un futbolista que también ya conoce bastante bien la Serie A y que sin duda a futuro sería una apuesta muy interesante. Ahora hablaríamos sobre otro futbolista que llegaría y en este caso bastante experimentado, el argentino Ángel Di María. A sus 34 años ha terminado contrato con Paris Saint-Germain y se encuentra totalmente libre. Pues el futbolista suena para llegar a este equipo totalmente gratis y además en la posición de Dybala sin duda sería interesante verlo. Vamos a ver qué es lo que pasa, es un futbolista que también están compitiendo con Barcelona para llevarse este traspaso. Hablaríamos ahora sobre una opción bastante costosa pero que sin duda sería un bombazo. El brasileño Neymar Junior podría terminar llegando a la Vecchia Signora. Les costaría alrededor de 80 millones de euros su traspaso y bueno se uniría al ataque tras la salida de grandes futbolistas como Dybala o en su momento Cristiano Ronaldo. Pues de esta manera el brasileño sería el nuevo estandarte del proyecto. Vamos a ver qué pasa y si es que logran cerrarlo. Otro futbolista que suena ahí bastante fuerte, incluso se dice prácticamente es un hecho, el regreso de Paul Pogba. El francés de 29 años termina contrato con Manchester United, queda totalmente libre, esto ya es un hecho. Pero hay muchos equipos compitiendo por el francés, uno de ellos es Paris Saint-Germain. Aún así al parecer la Juventus regresará a este futbolista en sus filas a coste cero. Vamos a ver qué es lo que pasa, ya lo hizo bastante bien en su momento en la Juventus de Turín, por lo que es una opción muy interesante. Otra opción que tiene el equipo para el ataque estaríamos hablando del español Marco Asensio. El futbolista ha tenido unas temporadas bastante irregulares en el equipo de Real Madrid y con las buenas actuaciones de futbolistas como Vinicius o Rodrigo ha quedado totalmente desplazado. Real Madrid no lo considera intransferible, por lo que haciendo una oferta correcta podrían terminar llevándose a este español por alrededor de 40 millones de euros para su ataque. El siguiente que tenemos, una opción muy interesante y que podría ser un recambio en la delantera. El bosnio Edin Seco. El futbolista se sabe de sus grandes aptitudes goleadoras y de esta manera es una opción muy interesante. Además no sería muy costoso y como Inter de Milán ha cerrado la incorporación de Lukaku, pueden dejar salir a este futbolista ya que tienen muchas opciones en la delantera. Pues es otra opción bastante buena y que tiene mucho gol en la Serie A. Otra opción que tiene el equipo también pensando bastante a futuro, el argentino Giovanni Simeone. El cual lo ha hecho bastante bien en Gelas Verona, muchos equipos en Italia lo quieren y de esta manera está sonando. El futbolista les costaría alrededor de 20 o 30 millones de euros y además sería una opción interesante como recambio. Como ya es bien sabido, ha tenido un nivel muy alto en el equipo de Gelas, por lo que es una opción bastante barata y con buen rendimiento. Y el último que tenemos en esta lista estaríamos hablando de una joya, Nahuel Molina. El futbolista que también ya conoce bastante bien la Serie A sudamericano y ha tenido también buenos resultados. Pues de esta manera suena para la Juventus de Turín pensando bastante a futuro. Tiene 24 años, juega como defensa y de esta manera el argentino podría terminar llegando al equipo con un coste bastante bajo. No olvides que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video para que te enteres sobre las noticias, fichajes, resultados y muchas otras cosas en el mundo del fútbol. Amigos, de esta manera terminamos este video. Un repaso por los refuerzos que puede cerrar la Juventus de Turín para este próximo mercado. El proyecto es de esta manera, trayendo a estos grandes futbolistas. Coméntame qué te pareció este video, no olvides compartirlo, también dejar tu manita arriba. Y amigos, nos despedimos, cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.